Flota cerquera ubicada al sur de Canarias se ha convertido en la nueva amenaza del sector pesquero de las islas, que ha visto como sus opciones de pescar patudo se han restringido, porque se ha establecido un nuevo cerco por parte del Estado, al superarse la cuota nacional que se establece por consumo general y no por regiones o zonas de pesca dentro del país. Respecto al patudo, una de las especies túnidos tropicales, migratorios, se ha instalado una flota cerquera española al sur de Canarias, donde se está limitando la migración de la especie y se nos está minorando en demasía la captura por parte de la flota canaria. ¿Qué ha ocurrido? Que estos cerqueros han llegado al tope de la cuota española y ha habido un cierre precautorio. El cierre nos preocupa muchísimo, puesto que ahora mismo deberíamos estar pescando, la flota canaria debería estar pescando a máximo rendimiento y ha habido una paralización para redistribuir la cuota restante. Los pescadores canarios tienen miedo de que la zafra de este túnido sea ruinosa, como ocurre ya con las injustas limitaciones al atún rojo que se imponen por parte de Europa y España. En principio pueden haber buenas perspectivas en ese nuevo reparto, pero lo que no nos parece es que, si bien lo veníamos avisando desde años anteriores, que existe esa flota que está afectando a lo que es la pesca de los artesanales, no solo canarios, sino también los cántabros y vascos, lo veníamos adelantando de años atrás, que se llegue a esta situación y que la parada pueda afectar gravemente a la flota canaria, por lo que hemos exigido una celeridad y una agilidad muy grande al Ministerio, esperemos que sea así y que el daño sea el mínimo este año. La inactividad está afectando a más de 400 familias en el archipiélago al tener los barcos amarrados a puerto.